Papá Luchando contra una multinacional poderosísima ¿Cuál? La Crufi Tratando de abrir un tapar de esos delitos que habían encerrado como la mierda Y no le encontras la lengüesta, no hay caso Y le buscaba y le buscaba y le metía el dedo y le daba y le daba y le daba Y me pasé de fuerza y se me salió el cerebro por la nariz Quedé seco ahí ¿Ves, papá? El abuelo es mucho más progre que vos Y eso que estoy muerto Claro, vos cada día estás menos progre, ¿no te das cuenta? En eso se parece mucho al frente amplio Cuanto más años tiene, menos progre se pone Lo que pasa es que está difícil sostener el progresismo Como el pelo se te va cayendo con los años y lo acomodás como podés después, ¿viste? El progresismo es igual, hay que acomodarlo Por eso es que armamos un grupo en el que nos juntamos A recordar lo progre que éramos antes Sí, señor, y a sobrellevar esta crisis progre que tenemos También jugamos el truco, chupamos vino, igualito al anterior, básicamente Y resolvemos algunas cosas, a ver si vos te das cuenta, mijo Si hay un conflicto entre el gobierno progre y un sindicato progre ¿De qué lado se pone el progre? De los dos, las respuestas rápidas no son los de él, pero ya le va a agarrar la mano, ¿eh? En los noventas fue más sensato, de un lado estaban los sindicatos Del otro lado los inmorales, de los gobiernos neoliberales Desde hace un tiempo no quedan pistas, de los dos lados son progresistas Los intereses son los del pueblo, tanto los gremios como el gobierno Y sin embargo se dan en bolsa, entre los que fueron compañeros Progre de un lado, progre del otro, ¿dónde me paro y a quién le creo? Éramos tan progre, muchísimo más progre Los reyes de los progre, de a poco fuimos envejeciendo Y el frente amplio llegó al gobierno Y hay causa progre que está más muerta que Lady Di Y él entra a un comité Quien pide por las tropas en Haití Hay otra cosa Ya la vemos de otro lugar Lo que antes eran racias Hoy es mega operativo, progresista, disuasivo, policial Veía la izquierda dura, el sector más radical Como un defensor del pueblo, que trancas hay que trancar Ahora siempre que los veo, más bien me da por pensar Ahí vienen los trancabolas de asamblea popular Por afuera se respeta, el derecho a protestar Y por dentro se sospecha, que no quieren laburar Por eso es que te sale un grito desde adentro Éramos tan progre, éramos tan progre Y cuando nos habíamos convertido en esto Éramos tan progre, éramos tan progre Se despenalizó el aborto, pionero de América Latina Y de paso le gritó algo a la iglesia A muchos progresos le fascina Falló rápido con mochigente Antes de que vuelva, más que si lo vete Boron bombón, boron bombón Para Cotunio, misoprostol Tomá, uno a cero, Cotunio Tomá, Benedito, viejo nazi Y el año te viene y te encajamos el casamiento entre los putos dos a cero Y a llorar a la iglesia, Tomá Y lo hicimos renunciar con esto Pará, viejo cagón Pará poco, pará, che Hay que ser más progresistas con los progresismos de los demás Hay muchos tipos de progresismos Hay progresismos que no son tan progresistas Pero bueno, está, vuelvo Hay que respetarnos Por ejemplo, el progre de Astori Es un burgués de conciencia firme Lo emociona el grado inversor Aunque nadie sepa pa' que no sirve Yo soy progre y defiendo a Mujica Voy a estar de acuerdo en todo lo que diga Te metiste en un baile pa' pocos Mira, caneta ya está quedando loco Yo soy progre de Tabaré A pesar de que muchos lo resistan La amistad íntima con Bush Entre los progres no está bien vista Pero fue presidente de Progreso Decime si eso no es progresista Si yo soy progre de Michelin y de Nino Boa Ya se te va a pasar Quedate tranquilo que ya se te va Por eso que te sale un grito desde adentro Éramos tan progre, éramos tan progre Y cuando nos habremos convertirlo Y vos sabés que así por separado no pasa nada Pero cuando se juntan todos los tipos Son los progres Rangers Un pacaco progre Gigante de todos los colores Que sabés que abuelo salí de vos al bicho ese Es que pa' mi el problema es que hay mucho progre Pa' repartir la tortita del progresismo que va quedando Entonces todos los progres te salen como paliduchos Si se habla de dibujado nuestro mapa progresista Ya está el hijo de la calle Cómo no Dice cosas un poquito progresistas Lo que pasa que lo dice con esta voz de vieja pituca Y no parece progre lo que dice, seguro Pero ponen esta voz a un recitado del Flaco Castro Y es también un canto a la oligarquía que querés Acá hay cada vez más progres Vienen en cualquier estuche Miren al pato celeste Cómo no Progresista de peluche Asesor y mano derecha del presidente Ni el ratón Miquel llegó a tanto No solamente el aplauso se alimentan los murguitas También el chino recoba Cómo no Es tremendo para en fecha progresista ¡Muy bien! Y como es nuestro patrón progresista No vamos a decir nada que se está quedando pelado acá atrás Y mucho menos vamos a decir que la selección está mucho mejor Desde que no está él Bueno, ven, ven, ven Pará un poquito, pará un poquito ¿Por qué no hablamos de lo que nos une como progresistas En vez de andar dándonos pa' atrás así? ¿Y que nos une, che, Rafiki? Ah, vos la complicás también Comiendo... Jorge Valle nos une Que por suerte cada dos por tres habla Y nos hace acordar de que podemos estar mucho peor de lo que estamos Sanguinetti cuando escribe el libro de la democracia nos une El twitter de Pedro Los blancos nos unen que hacen interpelaciones cada 10, 15 minutos El churrasco de Borsari La candidatura de Gandini, ni Dios permita Y el hijo del cookie que le puso aire fresco al sector político Y aire fresco es nombre pa' desodorante ambiente Pero pa' sector político la verdad que no es nombre Le podía haber puesto brisa de la montaña que era lo mismo Porque nadie se va a trepar a una montaña a ver si el olor es el mismo Y nadie va a andar sentiendo este tipo de porquería Todas estas cosas nos unen Y como si fuera poco El coco echagua se largó a cantar Y nos unió a todos Porque todo el Uruguay se pregunta ¿Por qué coco? ¿Por qué? Nos une un pensamiento que como progresistas lo tenemos muy claro A nadie se le olvida que son mucho peores los que hay del otro lado Aunque también es cierto que los del otro lado desde su tozudez Seguro que argumentan lo mismo que nosotros igual pero al revés Y eso es la democracia ¿no? Capaz que en una de esas no éramos tan progres como creímos ser ¿Y quién nos asegura que hoy somos peores y aquello estaba bien? Si uno se encontrara con ese uno mismo de 20 años atrás Discutiría gritos Yo me cago a trompadas y no discuto más Es algo inevitable Según pasan los años cambiamos de opinión Y en todas las etapas del largo recorrido Estamos convencidos Que tenemos razón ¡Gracias!